Leo Travaglio, manager del boliche Esperanto, viejo conocido de Ricardo Ford, es ahora uno de sus grandes enemigos. Él sabe que todo lo que yo hice y hablé de Esperanto, es como que no sé si quiere tener cámara, a él le encanta la cámara, siempre quiso hacer las cosas que yo hacía para llegar a, no sé, no quiero acusarme con este personaje porque realmente no vale la pena, no le voy a dar prensa a este chico, ya ha hecho bastante. Aparte miente un montón de cosas, miente que yo gastaba 3.000 pesos cuando yo había gastado 20.000 pesos en el Esperanto. Richard, te quise cuidar de la FIFA. Me decepcionó como empresario. Después de tantas mentiras que hizo, no, vos me decepcionás como persona, pero eso me importa. Pero bueno, ya tuviste tus 5 minutos de prensa, Leo, ya está. Sé feliz entonces, ahora ya lo lograste. Igual ya la gente no te cree, porque ya se te sacan de mentir todas las chicas. La gente no te cree nada. Tenés la vida más veraz. Y tengo un poquito más de gente que me quiere. Tenés la vida más creíble del mundo, flaco. El último sábado intercambiaron distintos conceptos, pero la discusión sobre el tamaño entró en los anales de la televisión argentina. El otro día escucho que te atacó por tu virilidad. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso, Ricardo? Yo creo que él ataca por donde él, por el lado donde él carece. Está claro que le ataca la virilidad porque, primero, porque no la tiene. Y, segundo, porque es lo único que puede decir de mí, porque evidentemente no tiene argumentos para pelearse conmigo. Con las chicas que estuve me reconocen. Tal vez a vos se acuerda porque le gasto un pequeño recuerdo, tal vez. A ver, sí, que yo la tengo chiquita. ¿Y él cómo sabe? En serio. Preguntale a todo tu entorno. No, no estoy hablando de recuerdo. Estoy hablando de recuerdo. No estás hablando otra cosa, vos. No sé por qué saltaste solo. Me parece que el problema es que vos no la conociste. Ese es tu problema. No me da ganas de conocerlo tampoco. Si es un pequeño recuerdo, no me da ganas de conocerlo tampoco. ¿Qué quiere decir que te gustan las grandotas? Fíjate que en tres segundos de atacar mi virilidad pasó a salir del closet. ¿Qué quiere decir, que te gustan las grandotas? Sí, obvio. ¡Ah, por supuesto, papá! ¡Perdón! ¡Ah, por supuesto, papá! Fíjate que en tres segundos de atacar mi virilidad pasó a salir del closet. Travaglio dice renegar de la fama y de las cámaras. Para confirmarlo, no dejas de asistir a cuantos programas de televisión lo invitan. Yo no quiero entrar en el barro mediático de Ricardo porque no es mi perfil, no me interesa, pero él es tipo muy hábil para sacar lo peor, ¿viste?, de una persona. Entonces, en un momento donde cualquier hombre te tocan la virilidad y saltás. Leo, pero vos, digamos, popularmente se te conoce ahora como... Yo soy un empresario, ¿no? Estoy acá para hacerme mediático ni para discutir con Ricardo Ford. No me interesa, no tengo tiempo para eso. Así que despreocupate, Richard. No tenés en mí un adversario. No me interesa tu lugar, tu lugar lo tenés bien ganado y yo no quiero ni meterme en eso. No sé por qué se atacó conmigo, pero ¿por dónde me atacó? Por el lugar donde evidentemente él está muy ocupado o preocupado. ¿Qué es cuál? Que es el tema de la sexualidad, que es el tema de la virilidad. A ver, no soy psicólogo, pero no hay que ser Freud para darse cuenta que Ricardo no está bien. ¡Sus loco! Es evidente que entre los dos ya no hablan el mismo idioma y ni siquiera pueden compartir el esperanto. ¿Es verdad que él pidió que te saquen? Es más, estaban nuestras cámaras ahí cuando fueron a pedir que vos no estés en el VIP porque él no entraba. Acá me acaban de avisar que Ricardo pidió que yo me vaya para arriba. Me voy para arriba, me voy para arriba. Ahí se lo lleva escoltado. Pará, 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 pará. Desde acá, desde acá. Por lo menos saludá. Ricardo, ahí saludalo, saludalo. Ahí está, saludalo. Saludá, ahí está el saludito. Recién estábamos ahí con Leo y lo mandaron para arriba. Lo mandaste vos para arriba, ¿estuviste? No, lo saludé. ¿Ah, lo saludaste? Él me saludó. Sí, estaba ahí, pero me dijeron, me voy porque me mandaron para arriba. No puede ser que mi propio local me mande para arriba. Pero dijo, ¿cómo? Sí, me lo mandó para arriba, yo estoy acabado haciendo notas. Ricardo, Richard, relajate, boludo. Está todo bien. O sea, no vengo a quitarte tu trono, no me interesa. Nada de lo que vos tenés es objeto de mi interés. En absoluto, en absoluto. Yo ya tengo mi lugar ganado en base a tres cosas que son esfuerzo, capacidad y humildad. Y aprovecho para presentarte estas tres cualidades que vos, evidentemente, no las conocés. Dispuesto a defender su virilidad. Trabajo, ofrece el testimonio de varios amigos que pueden dar fe de su envergadura. No se da eso de que un hombre le esté preguntando a las personas que lo rodean cómo es el tamaño, ¿no? O sea, a ver, ¿vos le preguntás eso a tus amigos? Lo que pasa es que entre hombres hay códigos básicos. Y mucho menos mis amigos saben con lo que cuento yo. Entonces, si lo dicen, lo dicen justamente para cargarme por lo otro. Al revés. Vos dijiste, todo tu entorno me conoce. El entorno de regalo me conoce y puede dar fe de todos los tamaños. Pero el problema que tendría que preocuparse es por el tamaño de su cerebro, no por el tamaño de mi pene. No, me parece que dos tipos hablan de pene es rarísimo. Es raro. Es como dos señoras, más una señora, porque la que empezó, una doña de peruquería berreta, pero muy berreta, de barrio con olor a sopa, a cola de querosén y a dobladillo descocido. Me da doña mal. Lo competitivo de porquería que somos los hombres, que medimos el tamaño. Las mujeres, ¿no ves dos mujeres peleando? Che, yo la tengo más profunda que la tuya. ¿Qué dijo? ¿No ves dos mujeres peleando? Che, yo la tengo más profunda que la tuya. Santa Cachucha. Acá estábamos. Acá estábamos.